Tremendo accidente se suscita en Barrio Candelaria, con imágenes e información del difusor de la selva. Algunos automovilistas han tomado las calles de la cabecera municipal como autopistas. Tremendo accidente el que se suscitó la tarde del pasado miércoles entre una camioneta Ford F-150, color negra con placas de circulación CV-98458 del estado de Chiapas, y un vehículo compacto Nissan Suru color gris con placas de circulación DGT-2317 del estado de Campeche. Según versiones de los testigos, el conductor del automóvil Suru color gris se pasó el alto sobre la quinta avenida Sur Oriente y Segunda Oriente Sur a la altura de los semáforos. Esto provocó que se impactara contra la camioneta quien iba pasando. Al lugar de los hechos, acudieron dos patrullas de la policía municipal y dos patrullas de Vialidad Municipal para dar fe de los hechos. Los daños solo fueron materiales, pues en el incidente no hubieron lesionados.